Bueno, pues buenos días. Gracias por vuestra presencia. Efectivamente, lo que hacemos con este recurso de reconsideración a la mesa del Congreso de los Diputados es perseverar en la defensa de los derechos fundamentales a las pensiones dignas. Esta es la clave de lo que hoy estamos haciendo aquí, como antesala a futuras acciones que podamos plantear. Digamos, decimos perseverar, porque es obvio que tenemos un mandato constitucional, en su artículo 50 y en su artículo 41, de dotarnos de pensiones suficientes, dignas y, además, revalorizadas de conformidad, cuando menos, al índice de precios al consumo. Cuando menos, decimos. Esto es lo primero que hacemos. En segundo lugar, desde luego, el llamamiento claro, como decía ahora mismo nuestra portavoz, efectivamente, el llamamiento claro a ciudadanos. Lo que hacemos con este recurso es darle una nueva oportunidad a ciudadanos para que rectifique. Ha sido Ciudadanos el que, junto con el Partido Popular, ha vetado la iniciativa del Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podem en Marea respecto de la revalorización de las pensiones. Le damos una nueva oportunidad a ciudadanos. Puede rectificar. Ya sabíamos nosotras que el Partido Popular, Mariano Rajoy, está del lado de lo viejo. Sabíamos, además, que está del lado de los planes de pensiones privados. Sabíamos que está en contra de la revalorización de pensiones. Nos lo han dicho. No quieren revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC. Lo que no sabemos aún es qué piensa Ciudadanos. Eso sí, lo que tenemos claro, hacemos un llamamiento, es que Ciudadanos se venga al lado de la regeneración democrática. Porque regeneración democrática también es, como decía nuestra portavoz, efectivamente, algo muy digno y salubre en democracia, como es que esta Cámara nos permita desarrollar nuestros derechos fundamentales como parlamentarias, que es a lo que hemos venido, que es legislar. Por tanto, eso es regeneración democrática. Señor Rivera, permita a esta Cámara discutir democráticamente sobre un asunto principal en nuestro país. Estamos pegaditas a la tierra. La gente está en la calle reclamando la revalorización. Pues permítale a los españoles y las españolas discutir sobre un asunto central, que son las pensiones. Después ustedes, señores de Ciudadanos y señoras de Ciudadanos, presenten las enmiendas. Quizás de esa manera podríamos conocer cuál es la propuesta política de Ciudadanos. Quizás de esa manera podríamos saberlo. Pero a día de hoy lo que sabemos es que está en contra de revalorizar las pensiones y además sabemos también que no quieren regenerar la vida democrática de nuestro país y acuden a un mecanismo viejo como es vetar las leyes en nuestro país. Es decir, la ley Mordaza. Y para terminar, bueno, también tenemos un debate democrático. Y es que, como han visto ustedes ya, el veto que formula el gobierno a través del 134.6 y después en la mesa a través del apoyo de Ciudadanos es el maldito 135. Pues yo creo que este país también tiene que hablar y debatir sobre esas cuestiones. ¿Tenemos derecho a tener pensiones dignas y revalorizadas o tenemos que seguir sacrificando en pleno crecimiento económico a los de siempre? Porque esto es lo que dice el argumento que da el gobierno en el veto que hoy sometemos de nuevo a reconsideración. Por tanto, una nueva oportunidad para Ciudadanos y que le diga a los pensionistas y a las pensionistas de qué lado está. Desde luego, nosotras, del lado de la gente y del lado de las pensiones dignas y del lado de las pensiones que tienen que ser revalorizadas.